de la Universidad de Diego Portales se dio a conocer este listado, este listado de los 100 primeros colegios y resulta en esto que dentro de estos 100 solo aparecen 4 municipales y 2 particulares subvencionados ¿este solo aparecen? ¿es algo con lo cual estamos acostumbrados? si lo miramos con la perspectiva del tiempo no debiese sorprendernos ¿hemos ido bajando? ¿cuál es la situación? Lamentablemente estamos muy acostumbrados a ver esta situación y lo que sucede en nuestro país es que los colegios particulares pagados básicamente reciben el 7% de la elite socioeconómica del país y muestran una enorme ventaja en la prueba de selección universitaria que sabemos que está altamente correlacionada con el nivel socioeconómico de los estudiantes por otro lado lo que uno puede ver es que realmente tanto los colegios municipales como los particulares subvencionados que obtienen buenos resultados, que están en la parte alta de esa tabla bueno, son colegios que con mucha menor inversión de recursos con estudiantes con más desventajas logran realmente una altísima productividad en términos académicos claro, pero es que eso de la altísima productividad, Néstor ¿cómo se puede medir un poco? porque resulta que lo hemos conversado ustedes quizás en sus casos ya han leído los diarios aparece mucho número, mucha cifra y uno dice, bueno, la evaluación se hace a través de lo cuantitativo de lo cualitativo porque a lo mejor ese número cuarenta y tanto de un colegio municipal quizás equivale a mucho más que el número dos de un colegio particular por ejemplo, por el lugar donde está por las dificultades de sus alumnos porque los profesores no tienen todas las comodidades porque el entorno de su familia es complejo en fin ¿qué se puede sacar en esa segunda lectura respecto a la situación de la educación en Chile? bueno, básicamente lo que podemos decir es que la educación en Chile está altamente segregada y esa segregación lo que nos lleva es a que existen unas grandes brechas entre los colegios particulares perdón, entre los colegios particulares pagados y municipales ahí es precisamente donde se denotan las desigualdades y se manifiestan las desigualdades depende, como tú decías Germán en el barrio que tú vivas el ingreso de tu familia van a ser las oportunidades educativas sin embargo, esos colegios que reciben a nuestros estudiantes más vulnerables no solamente en esta evaluación sino en las evaluaciones del CIMSE consistentemente se ve que a pesar de todas las dificultades que tienen estos alumnos, estos colegios logran superarse cada año y gracias al trabajo de estos colegios con poblaciones más vulnerables es que se ha venido cortando la brecha entre ricos y pobres en el país o sea, uno puede entender quizás que existe una materia prima donde poder quizás tomar como para poder cambiar el sistema en términos de que la educación pública tome un rol importante en la sociedad chilena como lo fue en los años 50-60 en Chile a mí me gustaría pensar que sí, yo soy bastante optimista al respecto a pesar de los resultados a pesar de los resultados e incluso creo que tenemos enfrente la gran oportunidad de que las escuelas particulares subvencionadas se vuelvan de verdad también establecimientos con vocación pública cuando uno ve en otros países por ejemplo en Holanda y uno le pregunta oye, ¿tu escuela es particular subvencionada o pública? no entienden la pregunta ellos alrededor del 80% de las escuelas son particulares subvencionadas pero todas operan como colaboradores como dice nuestra propia ley y constitución como colaboradores de el Estado en la provisión de educación y no se diferencian para nada yo creo que es precisamente esa senda ese camino el que debemos avanzar y hace primero fortalecer la educación pública y segundo hacer más diversa los cuerpos estudiantiles porque actualmente y es bien lamentable las nuevas generaciones uno los escucha hablan siempre de la educación pública la educación municipal es mala y los resultados nos dicen que no es así cuando consideramos cuando consideramos el origen social de los estudiantes quiero invitarlos a ustedes que están en sus casas a ti Ernesto a revisar una gráfica por ejemplo que pasa con los principales colegios municipales hay 12 que queremos mostrarles en un listado usted lo va a ver también en su pantalla vamos a ver aquí las 12 colegios municipales quizás que lideran y que están por sobre los 600 puntos ahí usted también lo va a ver Instituto Nacional José Miguel Carrera Liceo Carmela Carvajal que está siempre entre los primeros Liceo Augusto del Mar de Ñuñoa que ya lleva un par de años liderando también este listado Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto vamos a seguir revisando los principales 12 porque son varios hay un listado también de 100 pero a ver acá Liceo República de Siria que también ya es un colegio bastante conocido Liceo José Victorino Las Tarres para qué decir Liceo 1 Javiera Carrera Liceo Nacional ¿Cuál más tenemos dentro de este listado? Está Liceo Elena Cafarena Molse Liceo Zapallar Liceo 7 de Niñas de Providencia Internado Nacional Femenino Carmela Silva ahí están los principales 12 que queríamos compartir con ustedes muchos de estos nombres no son mucha novedad ¿Por qué? y principalmente estamos hablando de colegios o colegios municipales de Santiago de regiones prácticamente nada prácticamente nada sí bueno sabemos que salvo algunos casos excepcionales la mayor parte de estos liceos seleccionan a sus alumnos lo que está permitido actualmente por la ley entonces lo que finalmente termina ocurriendo es que la gente de regiones aledañas todos aquellos que pueden tratan de hacer un esfuerzo por mandar a los estudiantes más sobresalientes de las comunas digamos a alguno de estos liceos exitosos por decirlo de algún modo de la región metropolitana entonces hay una suerte de descreme que sin lugar a dudas beneficia a los alumnos que llegan a estos liceos ¿Pero cómo se puede solucionar eso? Por ejemplo me tocó ver hace un tiempo atrás en Iloca Iloca por lo que sabemos que fue azotado por el maremoto por el terremoto del año 2010 la única esperanza que tienen esos papás es ni siquiera llevarlo a los pueblos más cercanos que hay ahí sino que llevar a sus hijos a Talca a Chillán Curicó y Sería y lugares donde también los establecimientos están dentro de los primeros entonces ¿por dónde debiese pasar un modelo de reestructuración donde sea atractivo por ejemplo poner un liceo municipal en una comuna tan chiquitita donde ya hay que partir los profesores de vivirse ya hay que dar incentivos y la situación es sumamente compleja ¿existe algún modelo internacional que permita poder adaptar estos lugares con una educación potente efectiva? Mira los modelos que conocemos hay modelos que son potentes incluso por ejemplo en Colombia consistentemente se observa que las escuelas rurales tienen mejores resultados que las escuelas urbanas y ellos en los años 80, 90 implementaron un modelo que se llama Escuela Nueva que es un modelo muy activo de enseñanza y aprendizaje y ese modelo les ha permitido mantener esos resultados a lo largo de dos décadas y es un modelo pensado en comunidades pequeñas donde no puede haber muchos profesores con una gran cantidad de material para el trabajo de los niños ha funcionado este es un desafío digamos que tenemos como país porque siendo un país tan largo y con la población tan distribuida en pequeñas localidades fuera de las grandes urbes que tenemos necesitamos pensar un poco más en las oportunidades precisamente de esos niños Germán a mí me parece que estamos todos muy concentrados en pensar en la educación desde las ciudades desde Santiago y tenemos un sinnúmero de localidades pequeñas en el país donde los niños también están sedientos de un futuro próspero y exitoso en la educación y para qué decir lo que ocurre por ejemplo en regiones más al sur son extremas como Aysén por ejemplo donde esas personas esos jóvenes no les queda otra más que irse a estudiar una universidad relativamente buena a Puerto Montt irse a vivir a Puerto Montt entonces hay una situación compleja para un sueño de muchos de ser y obtener los mejores resultados en esta PSU y de hecho aquí tenemos una gráfica con la evolución vamos a ver en el año 2015 por ejemplo los puntajes nacionales en proceso de admisión 2015 porcentaje de máxima según recinto particulares obtiene el 74% para qué decir subvencionados el 12% y municipales el 14% esto es 2015 y después lo vamos a comparar también con lo que ocurre en el año 2014 admisión 2014 y 2013 como para ir viendo los resultados cómo van cómo van evolucionando durante este último tiempo pero esto son aquí vamos a ver por ejemplo en el año 2014 lo mismo ahora en el año 2014 fue un 66% de los particulares 15% 19% y ahora veamos qué es lo que ocurre con el año 2013 como para tener ahí un porcentaje de comparación particulares un 62% 25% subvencionados y 13% claramente aquí se marca una tendencia de particulares subvencionados a la baja municipales que más o menos se mantienen y particulares que aumentan dos 62% a un 74% esa es una tendencia real en términos de que uno ya podría decir esto ya está tomando vuelo y por lo tanto para el próximo poder aumentando aumentando subvencionados bajando 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 o si no se hacen cambios luego pronto están así mira esto tiene tiene límites es una es una tendencia preocupante pero obviamente tiene límites no nos podemos olvidar que solamente 7% de nuestra matrícula están particulares pagados entonces no van a salir todos los puntacas nacionales de ahí pero que la gran mayoría en este año particularmente tres cuartas partes de los puntajes nacionales vengan de ahí bueno es un signo de preocupación y si uno lo mezcla con la otra información que nos dice que solamente hay entre los 100 mejores liceos hay solamente 12 municipales y dos o tres particulares subvencionados estamos generando una brecha preocupante para la admisión a la educación superior porque todavía nuestra admisión a la educación superior está muy cargada a los resultados PSU básicamente lo que estamos haciendo cuando tomamos los resultados PSU y eso son las universidades y las carreras que determinan los puntajes de corte lo que están haciendo es seleccionar por nivel socioeconómico ¿cuánto puede pesar Ernesto la discusión política de este tema porque de hecho usted está viendo en sus casas este 74% de puntajes nacionales en proceso de admisión 2015 ahí usted lo tiene en pantalla completa en su casa 74% hace dos años atrás claro era un 62% el salto es altísimo subvencionado está el 12% pero hace dos años atrás era el 19% si no me equivoco o sea ha ido disminuyendo y está insisto la discusión política sobre los particulares subvencionados y el rol que cumplen verso los municipales ¿cuánto hay de argumento político que puede influir de manera negativa o positiva en el argumento técnico que finalmente lo que muchos pueden plantear para tratar de mejorar este sistema de educación bueno yo creo que lamentablemente hemos visto muchos argumentos políticos que reflejan más bien una defensa de intereses corporativos de algunas partes no de todas respecto de defender por ejemplo conceptos como la libertad de enseñanza lo cual está bien pero me parece que se confunde con la libertad de empresa y el defender los intereses económicos y cuando se entra en ese juego en el fondo lo que se está haciendo es defendiendo la separación y la segregación que tenemos entre pobres clase media y ricos en nuestro sistema escolar y los sistemas educativos en general tienen que hacer una selección de los estudiantes pero lo que nos han mostrado todas las reformas del mundo todas las reformas exitosas sin excepción en los últimos 30 años es que cuanto más se retrase la separación entre clases sociales entre niños en track académico y track técnico es mejor para la sociedad en general los muchachos van a tener mejores oportunidades educativas y de vida a lo largo de toda su trayectoria vital pero a tu juicio Ernesto entonces por ejemplo debiese existir solamente un sistema con colegios particulares y colegios del estado municipales dicen que los municipales van a pasar a mano del ministerio en fin pero es solamente esos dos bloques o debiesen subsistir los particulares subvencionados no pueden existir los particulares subvencionados pero con vocación pública sujetos a las mismas reglas que los establecimientos públicos públicos o municipales ahora es decir que no tengan selección que no tengan copago que deban aceptar y que se vea efectivamente que acepten de hecho tenemos una ley del 15% de estudiantes vulnerables en los particulares subvencionados pero perdón para terminar la sesión está teniendo el tiempo pero me queda en el tintero si es que debiese existir como ha existido durante este último tiempo ¿cuál es el gran cambio que debiese existir entonces también para que esto porque vemos que van a la baja o sea esto particularmente subencionados a la baja municipales se mantienen particulares suben ¿cómo va a revertir esta torta entonces manteniendo este sistema? dos cosas número uno hay que fortalecer vigorosamente la educación pública que ha estado abandonada en términos simbólicos tanto por las políticas del estado como por la sociedad y ya hemos etiquetado a la educación pública como mala y no es así nuestras investigaciones los resultados dicen que no es así segundo lugar escuelas particulares subvencionadas y escuelas públicas deberían de tener las mismas reglas de operación deberían de tener la misma evaluación de los profesores deberían de tener la misma carrera docente para los profesores y debería actuar como un sistema si seguimos en la lógica de tener solo políticas para la educación pública la estamos condenando a morir si por ejemplo la política nacional docente que está anunciando el gobierno para enero viene solo para los municipales y voluntarios para los particulares subvencionados yo creo que estaríamos acabando de enterrar la educación pública en nuestro país Ernesto Treño muchísimas gracias por estar junto con nosotros muchas gracias que estén muy bien hasta luego nosotros ahora vamos a hacer una pausa en las noticias y regresamos más adelante y regresamos y regresamos